Buenos días. Mirad, ¿qué anticonceptivo podemos dar en mujeres mayores de 40 años? ¿Y por qué ponemos como límite una edad? Mirad, porque los anticonceptivos tienen riesgos asociados como son el infarto, la enfermedad tromboembólica y el cáncer. Estos riesgos también están asociados a más edad, más riesgo de tenerlos. Entonces, por eso es muy importante poner un límite y saber qué tipo de anticonceptivos podemos dar. Ahora, podéis pensar, bueno, tenemos más de 40 años, la fertilidad disminuye, ¿para qué tomar un anticonceptivo? Pero bueno, disminuye pero no desaparece y hay muchas personas que no desean ningún embarazo en este momento. Y no solo los anticonceptivos sirven para evitar un embarazo no deseado, también nos ayudan a controlar el ciclo, a regularlo, a disminuir la cantidad de sangrado y también a disminuir el dolor, la dismenorrea, el dolor con la reela. También el anticonceptivo tiene como beneficio disminuir el riesgo de osteoporosis y de cáncer de ovario. Así que, como os digo, tiene estos beneficios asociados. Pero es muy importante, a partir de cierta edad y según qué paciente tengamos delante, saber qué anticonceptivo dar. Porque no todos los anticonceptivos son iguales, ni tampoco todas las vías de administración. Pueden ser anticonceptivos orales, transdérmicos como los parches o también a nivel intrauterino como los DIUS o el anillo vaginal a nivel vaginal. Entonces dependerá un poquito de la persona que tengamos delante, de la edad, para valorar qué anticonceptivo dar. Por eso es muy importante que os lo paute un ginecólogo. No toméis vosotros un anticonceptivo porque lo decidáis vosotras, sino porque os ayude un ginecólogo a decidir. Espero haberos ayudado. Un besito muy grande. Pasad muy buen día.